Buenas, este video es para los que recién compran una interfaz DMX USB y por ahí les vino sin drivers, tienen que configurarla mientras que la placa sea compatible con Entec Open DMX este método les va a funcionar, estos mismos drivers son los que tienen que instalar antes deberían tener instalado Freestyler como lo expliqué en este video o en este otro video entonces cualquier interfaz que en el detalle diga compatible con Entec Open DMX va a llevar los mismos drivers que les voy a mostrar en este video bien, acá tenemos esta que es de fabricación nacional de Argentina la de W3 Sistemas que fabrica Carlos Winter tenemos esta otra que es la KMLed, también fabricada en Argentina tenemos la Jam, interfaz DMX, también fabricada en Argentina y tenemos la Roff, también fabricada en Argentina por último y lo que no aconsejo que compren es esta, la que tengo yo, que es la KM Tronic es una china, así como estas hay muchas chinas dando vueltas que también son Entec Open DMX compatibles pero bueno, esta al menos yo tuve mala suerte y se clava cada 2x3 la interfaz les recomiendo siempre que compren alguna de fabricación nacional entonces cualquier problema que tengan pueden reclamarlo y que se los solucionen ok, entonces vamos a ver cómo hacemos esto vamos a buscar la página del chip que es FTDI FTDI Chip Homepage vamos acá, vamos a Drivers y acá tienen que entrar en D2XX Drivers bien, acá hay que bajar, bajar, bajar y bueno, acá sale para Windows, hay para varios sistemas pero siempre lo vamos a usar en Windows acá está una versión de 32 bits, otra de 64 bits y acá tienen para bajar un ejecutable que es el más fácil de instalar así que bajamos esto lo voy a guardar en el escritorio CDM21228 acá vamos a ver este asterisco que significa a ver bueno, dice que incluye versiones para Windows 7 Windows 8, 8.1 Windows 10 ok, estos drivers con cualquiera de estos Windows les tiene que funcionar el que yo tengo acá en esta máquina es Windows 7 así que ahí se los voy a mostrar así les tendría que aparecer cuando lo bajen en Windows esto hacemos doble clic lo extraemos extraer listo me abre esto acá en esta carpeta estamos tengo este ejecutable doble clic y sale FTDI CDM Drivers ponemos extract siguiente acepto siguiente bueno, acá terminamos listo ahora voy a enchufar esta interfase USB pueden ver que se enciende este LED pero este otro no acá, bueno como esto está virtualizado tengo que elegir si quiero conectar este dispositivo en el sistema operativo de Mac o en el Windows 7 voy a ponerle en el Windows 7 y acá nos aparece este cartel de que detecto un nuevo hardware y lo está configurando instalado correctamente aparece ahora cargamos Freestyler tenemos que ir a Setup Freestyler Setup y acá tenemos que buscar en Tech OpenDMX esto hacemos clic al principio les va a parecer así de que falló en encontrar el dispositivo ponen Save acá para que guarde este cambio y ahí ya ven que está titilando esta luz verde indicando que llega señal acá esto ya está funcionando pero tenemos que reiniciar Freestyler para que quede completamente bien cerramos abrimos de nuevo como verán acá esta luz se apagó ya va a encender otra vez al cargar Freestyler ahí estamos si vamos a Setup Freestyler Setup ahora sí lo tomo bien acá me aparece KMtronic DMX Interface y a ustedes les aparecerá otro nombre seguramente acá según la interfaz que tengan pero va a seguir siendo en Tech OpenDMX algo que normalmente no hay que tocar pero por ahí con algunos equipos ciertas interfaces pueden tener problemas a veces en el equipo en total o a veces con algunos canales del equipo si les pasa eso que algún equipo no les responde como debería pueden probar de presionar en este botón de Advanced y modificar esto esto FPS serían los frames por segundo que manda o sea la cantidad de veces que se refresca digamos los datos que manda la interfaz de MX acá estamos en 20 frames por segundo esto depende la interfaz depende la versión de Freestyler puede venir por defecto en 50 o en 20 normalmente yo lo dejo en 30 y me funciona bien pero bueno hay gente que por ahí en 20 tiene problemas con ciertos equipos otras personas tienen problema en 50 así que esto tienen que ir probando los valores que yo manejo normalmente son 50 30 o 20 bien y bueno cualquiera sea el cambio que hagan acá acá dice reboot requiere o sea requiere reiniciar entonces tenemos que poner grabar cerrar Freestyler volver a abrirlo y recién ahí va a tomar el cambio de FPS que realizamos si ahí está el 30 bueno una vez que tenemos la interfaz funcionando correctamente nos restaría probar con un equipo si va todo bien este es un PLS par 181 RGB es un protón de 18x1 este tacho es idéntico al LP 005 de Big Dipper de hecho en algún video ustedes ya habrán visto que muestro la placa que tiene acá adentro dice LP 005 es idéntico y hay muchos tachos genéricos que por ahí vienen sin cooler o tienen LEDs de menor potencia pero en DMX son iguales si son de 7 canales y el orden de los canales es el mismo por lo general en tachos LED sabemos tener normalmente el dimmer en el 1 y el RGB en el 2, 3 y 4 también hay otros tachos que tienen el dimmer en el 1 pero el RGB en el 5, 6 y 7 puede haber un W en el 8 un white un blanco son los dos formatos más comunes en lo que es tachos por supuesto que hay un montón de otras variantes también depende del fabricante la locura que se le cruce el chino hace la tabla de MX como quiere y no tenemos un estándar entonces la más fácil para probar equipos es colocarlos en el canal 001 y en Freestyler agregar un fixture en el mismo canal en el 001 ok vamos a prender primero este tacho este quedó con un color predefinido un color fijo bien custom color 27 en este caso para pasar al modo DMX y el canal 001 vamos presionando esta tecla de menú cada equipo es distinto tienen que buscarle la vuelta a su equipo algunos tienen varios modos este tiene un solo modo DMX por suerte acá en estos tachos cuando indica D quiere decir que está en modo DMX y en este caso 001 es el canal si lo tuviéramos por ejemplo en el canal 8 con up y down lo llevamos hasta el canal que queremos el 001 y presionamos enter bien con eso nos graba este cambio y por más que desenchufemos y volvamos a enchufar este tacho va a seguir quedando en el canal 001 ahora vamos a conectar el DMX conectamos este XLR en el DMX del tacho ahí está bien y ahora en freestyler vamos a add barra remove fixtures y acá escribimos dimmer con 2M dimmer enter acá nos aparece este cartel de que encontró el 24 channel dimmer pack si queremos buscar otro más le ponemos que no porque este es el que vamos a usar 24 channel dimmer pack de MA lighting tiene este icono presionamos en la flecha hacia la derecha para que lo agregue a este fixture esto lo dejamos todo como está 1 1 1 1 agregar y nos tiene que quedar así universo 1 desde el canal 1 al 24 tenemos este 24 channel dimmer pack presionamos en close seleccionamos si presionamos acá para que nos muestre todos los paneles no tenemos nada nos muestra este panel de macros vacío y acá en esta pestaña azul si pasamos el mouse se nos abre y tenemos de arriba hacia abajo canal 1 canal 2 canal 3 canal 4 5 6 7 hasta el 24 acá nos indica el total este sería el 24 entonces empezamos a probar bien movemos el primer dimmer hasta el máximo no pasa nada movemos el segundo ahí tenemos un rojo movemos el tercero ese es el verde si mezclamos los dos sería un amarillo aunque acá no se note mucho en este tacho y desde acá hacemos el dimmer general ok es lo que yo le decía el primer canal es el dimmer el segundo el R el tercero el G y el cuarto tenemos el blue bien bueno sea como sea sea el equipo que sea nosotros vamos moviendo acá canales y el equipo va a ir haciendo cosas ok mientras que el equipo responda que haga algo significa que tenemos todo bien conectado la interfaz está funcionando luego para no controlar a ver de esta manera nosotros podríamos controlar cualquier equipo podríamos hacer programaciones podríamos hacer de todo trabajando como si fuera una consola de MX ok porque esta es otra pregunta que muchos me hacen necesito el fixture del equipo para poder controlarlo o recién se compra la interfaz todavía ni la han probado pero ya quieren el fixture del equipo porque si no no lo pueden usar o ellos piensan que si no tienen el fixture no lo pueden usar no hace falta el fixture como les muestro de esta manera lo pueden usar pero por supuesto que es mucho más fácil controlar los equipos teniendo el fixture que entonces vamos a tener todos paneles gráficos para no controlar moviendo estas barritas de acá vamos a ver cómo sería el siguiente paso de instalar el fixture de este equipo vamos a cerrar Freestyler acá tengo el fixture que yo hice del BigDipper LP005 es de extensión .pff hacen doble clic ya está instalado sale este cartel de que se instaló exitosamente esto lo cierran abrimos Freestyler vamos a setup add barra remove fixtures esto lo sacamos lo seleccionamos y presionamos esta flecha hacia la izquierda para sacarlo y ahora vamos a la carpeta BigDipper acá tenemos el LP005 que acabamos de agregar colocamos 1 en este caso porque tenemos un solo tacho agregar presionamos en close esto nos tiene que quedar así desde el canal 1 hasta el 7 ok close y ahora ya podemos controlarlo más fácil tenemos acá el panel de lámpara y acá podemos seleccionar cualquier color nos va a realizar la mezcla para lograr ese color bien o podemos mover a mano nosotros acá estos father también de acá tenemos el de acá tenemos el dimmer general de acá cerramos o abrimos que lo que hace es mover el dimmer al mínimo o al máximo simplemente de acá tenemos flash lento medio y alto de acá apagamos el flash de acá abajo tenemos algunos macros hechos esto es un flash full o sea cuando yo presiono este icono lo configure para que me suba al máximo los tres leds el R el G y el B me los va a colocar al máximo vamos a dejar esto así para que se note y me va a activar el flash todo junto todo al mismo tiempo desde un solo botón presiono acá y ahí tengo un flash blanco alto si presionan off deja de flasher me lo deja encendido tenemos acá esto que es un programa interno del equipo eso varía en cada equipo es cosa del fabricante esto es un fade de colores le llamamos y desde acá podemos activar el modo audio rítmico ok o desactivarlo así que bueno por supuesto es mucho más fácil controlar el equipo de esta manera recordando que hace cada uno de estos canales igual ya cuando instalamos el fixture tenemos únicamente los canales que son del equipo este equipo trabaja en siete canales tenemos únicamente esos siete y están todos nombrados con lo que hace cada canal entonces ya es más fácil si queremos estrobo acá dice estrobo entonces movemos esta barra ahí tenemos el estrobo acá tenemos el blue bueno ya tenemos lo que hace cada canal escrito acá pero como les digo es más fácil trabajar los de acá directamente creo que eso es todo espero haya resuelto alguna de sus dudas adiós y y Gracias por ver el video.